Ana Ferro pues ya vendió, ya vació lo que era la casa, ya vendió la cuenta a las casas. Ana Ferro creo que se portó increíble con Fernando. Pues está en todo su derecho, era la esposa. Era la esposa. ¿Se habrá visto influenciado por Ana Ferro? Es que no es influenciado, no, 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 con un hijo nadie te puede influenciar. Charlie López rompió el silencio y da su opinión acerca de los contratiempos que tiene la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro e Ingrid Coronado. El ex Garibaldi opinó acerca de las consecuencias del testamento de Fernando del Solar. Él dijo a través de medios de comunicación. Yo no sé qué haya pasado con Fernando, ¿para qué doy una declaración sobre algo que desconozco? Pero luego opinó largo y tendido acerca del caso que une a su también expareja Ingrid Coronado con Ana Ferro. Y es que recordemos que Ingrid Coronado confirmó que se llevó tremenda sorpresa con el testamento del argentino, pues al parecer él dejó desprotegidos a sus hijos y reiteró que su viuda vive de forma ilegal en el departamento que ella compartió con Fernando, que también le pertenece a Ingrid por un fideicomiso y que de hecho estaba su nombre. Así que Charlie López le dijo a la prensa, Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber, yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento. Pero yo no sé qué haya pasado con Fernando, ¿para qué doy una declaración de lo que desconozco? También desconozco qué haya hecho Ingrid. Fernando era un tipazo. Yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba muchísimo a sus hijos, obvio. Entonces no creo que los haya dejado desprotegidos. Pero de ahí a que yo crea que luego los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser. No puedo decir otra cosa. Sin embargo, un reportero se atrevió a preguntarle a Charlie que si acaso cree que Fernando se habrá visto influenciado por Ana Ferro, a lo que el ex Garibaldi comentó. Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no darle nada a sus hijos. Esa es mi percepción. Por si esto no fuera suficiente, Charlie López habló muy bien de la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, asegurando que ella siempre estuvo cuidando a Fer del Solar. Sobre esto, Charlie comentó. Ana Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora coronado. Lo cuidó, estuvo con él. Fernando no se fue porque estuviera enfermo, fue por otra cosa. Creo que él se fue más bien de tristeza, porque estaba viviendo algo. Eso es mi punto de vista. Además, como cereza del pastel, Charlie reiteró que Ana Ferro está en todo su derecho de vender las pertenencias de Fernando del Solar, diciendo lo siguiente. Si el departamento se lo dejó a ella Fernando y teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona, yo hubiera hecho lo mismo. Vendo mi departamento. Si no hubiese sido de ella, no lo puedes vender. De entrada no puedes vender algo que no es tuyo. Si estaba a nombre de Fernando y de ella, como viuda, tiene todo el derecho de venderlo con lo que esté adentro. Para finalizar, Charlie refrendó que él no tiene ningún contacto con Ingrid Coronado y que su caso legal por la casa que ella le pidió, donde él actualmente vive, aún continúa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.